Amigos, si me has pasado la manadita, acá andan, ahí andan usmeando la comida, la comida y la comida que está tirada, vénganse, no quiero que se me crucen, quiero comentarles y decirles y agradecerles a todos los que me dijeron que no haga caso a los comentarios como el que puse ayer, que me decían es que hubieras hecho esto, es que deberías hacer lo otro, es que deberías hacer aquello y no es que les haga caso, no es que me clave, no es que me moleste ese tipo de comentarios, simplemente me quería desahogar un poquito con ustedes y también comentarles, verdad, los que comenten ese tipo de cosas que pues yo quisiera hacer todo, todo lo que ustedes me dicen, pero no se puede, hago lo que está en mis manos, o sea, cuando ustedes me dicen deberías o hubieras, pues tengan por seguro que yo hice todo lo que estaba en mis manos, Tilly, ven, todo lo que estaba en mis manos para que los perritos estuvieran bien, verdad, o sea, por ejemplo, ayer que amarramos a Honey, que estaba amarrada, muchos dijeron, ay, pobrecita, es que no me gusta que lo amarren, ay, es que, este, se va a ahorcar o cosas así, número uno, no se va a ahorcar, porque el nudo que le hicimos no es corredizo, es un nudo, un collar, verdad, si ella se estira, pues sí se ahorca, verdad, pero es, es cosa de ella, no, no es que nosotros le apretemos el, el, el collar, y número dos, pues es lo que hay amigos, o sea, no hay, no hay más, si yo tuviera, pues un, un collar o una pechera, o algo, para no lastimarla, o un lugar, este, también me dijeron uno, es que llego a la uno, un, a un hogar temporal, y es que no hay hogares temporales, amigos, y a mí me gustaría tener, pues conocidos, o amigos, o, o, gente que quiera, eh, dar hogar temporal, pero la verdad es que es muy difícil, aquí en México no es igual, que en otras partes del mundo, se, se batalla bastante con los hogares temporales, y, si acaso, eh, hemos conseguido el de la señora Silvia nada más, ese, ese hogar temporal lo conseguimos el de la señora Silvia, y, eh, bueno, ahorita, incluso todavía tengo las llaves de la señora Silvia, el otro día le hablé y le dije, oiga, aquí tengo sus llaves, y me dijo, no, hombre, ando fuera de la ciudad, después me las das, pero eso no significa que pueda meter más perros a su casa, y el otro día también una persona me dijo que ella podía hacer hogar temporal, eh, fue por Facebook, pero no sé quién era, no me acuerdo, así que sí, esa persona está viendo este video, y nos pueda apoyar con hogar temporal, pues les agradecería, pero hay muy poquitas personas que, que dicen yo, yo puedo dar hogar temporal, y, pues ya lo subí a las redes sociales, a, a Honey, y nadie ha respondido que es suya, y muchos comentaron y dijeron, ay, pobrecita, ay, ojalá encuentre un hogar, ojalá encuentre su familia, pero nadie dijo, yo le doy hogar temporal, es el problema, con eso, así que, amigos, no es que me claven los comentarios, no es que me enoje porque me hacen ese tipo de comentarios, no, no me enojo, simplemente, pues tengo que aclarar la situación, porque a lo mejor, como les he dicho, pues muchas personas están pensando lo mismo, y no se expresan, entonces yo solamente quiero aclarar que se hace lo que se puede por los animalitos, lo que se tiene, lo que, pues lo que uno le alcanza a la vida, verdad, porque, pues es difícil, eh, tener a tantos, sí es difícil tener a tantos, aunque, pues, algunos tienen más, pues sí, algunos tienen menos, pues sí, pero sí es difícil atenderlos, este, darles de comer, no, pero darles la atención que se merecen si es difícil, y, y bueno, amigos, pues se hace lo que se puede, simplemente quería aclarar ese punto, no me molesta que comenten, no me molesta que digan hubieran, no hubieras, o no me molesta que digan deberías, pero, pues bueno, pues solo quería, solo quería aclarar la situación, no pasa nada, todos tenemos derecho a expresarnos, todos pueden expresarse, y gracias por, por escribir, bye.